Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Metió la pierna con todo. Esta vez va largo. Un pase fuerte hacia adelante. La retunera. El desafío es muy injusto, pero hay falta. Oportunidad de gol. Qué buen intento, pero un poco desviado. Qué lástima. Iba directo a la red y el travesaño se cruzó. Pega fuerte hacia el frente. Eliminados gracias a una contundente defensa. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Cuidado, que esta es muy buena, intenta filtrar. Qué imponente, qué es el bloqueo. Muy buena posición, pero ¿de qué le sirve tener la pelota? La ha golpeado en largo. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. El balón va hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. La patea hacia adelante. Y va para adelante. Filtra el balón. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Desde ahí pueden vestir. Qué buen juego también. Adelanta bien la pelota. Qué bien defendieron. El árbitro pita es el final del primer tiempo. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. 0-0. Inicia el segundo tiempo. Comienza el segundo tiempo y seguimos 0-0. Ahí está imponiendo su físico. El ganó la posición del balón. La maneja en largo. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Pega un trazo largo. La retrasa al portero. Despeje larguísimo del portero. Pelotazo hacia adelante. Buscan hacer daño por la banda. Solta y remata la cabeza. Solta y remata la cabeza. Cabezazo desviado que no pasa nada. Lanza el balón hacia adelante. Lanza el balón hacia adelante. Se propieza. Busca su delantero. La juega hacia el extremo. Metió el pie y se la robó como un niño. Tiene un largo trazo hacia adelante. Al principio prometía la jugada, pero al final los desbarataron antes de que pudieran llegar a la zona de peligro del área rival. Juega un balón largo hacia adelante. Un balón largo hacia el frente. La mete por ahí. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota. La cerpa la llevará a buen puerto. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Se viene un cambio. Un cambio doble, de hecho. Eso puede significar un replantamiento de estrategia. Que se apuren. Esto es dramático. Se está acabando el partido. Le pega desde ahí. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su opción. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados y haber tenido el control de las...